Las comunas 3, 5 y 6 de Barranca Bermeja les fue suspendido el servicio de agua potable por un daño que se presentó el día de hoy en inmediaciones del barrio La Floresta. La empresa Agua de Barranca Bermeja dio a conocer a través de su gerente de operaciones Nancy Flores Agudelo este impase. Informamos a nuestros usuarios de la comuna 3, 5 y 6 que les será suspendido el servicio a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Esto con ocasión de la reparación del daño sobre la línea de 8 pulgadas de advesto cemento ubicado en la Floresta Baja. Igualmente informamos que en la madrugada de hoy se suspendió el servicio completamente a todos nuestros usuarios por ocasión de la suspensión del servicio de energía, lo que ocasionó apagado total de la planta y fue restablecido sobre las 2 y media de la madrugada. Asimismo la empresa notificó por qué la suspensión de este servicio en la ciudad, indicando que se presentó un apagón por parte de la empresa de energía, lo que conllevó a que sus usuarios no contaran con el servicio en las horas de la madrugada. Esta novedad nos puede generar arrastre o incluso ocasionar el daño presentado en la Floresta Baja. Les informamos que se está trabajando con todo el equipo operativo para restablecer totalmente el servicio en todas las comunas del área de prestación de servicio. Los trabajos ya se están realizando para el restablecimiento del servicio lo más pronto posible. Cadapo,дуvó a que 1 hubır needed. Los trabajos ya están realizando en la suite, Si fabrican todos y no tienen para lo que son sólo 12 savoir es lo que es posible.